¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal. Antes de empezar este video quiero decir que para los que están esperando Pokémon Duel el día de hoy, pues claramente tuvimos un día un poco más lleno de Go, porque bueno, hubo mucha cosa que subir de Go. Además, si siguen Duel, en el canal hay una encuesta en este momento para que decidan cuál es el próximo, el primer video de mañana que sería de Duel, así que vayan a votar ya mismo. Si no han visto los videos del día de hoy, los van a tener al final de este video el podcast en el que tuvimos a Swagron y con él hablamos de las noticias de la semana y además de las experiencias con las investigaciones y Mew. Además tuvimos el Latios contra Latios, cuál es mejor y el anuncio de que Ampharos va a tener Pulso Dragón dentro del evento. Hay mucha gente que le gusta teorizar que es por Mega Evolución eventual, pero hay que ver, eso no, eso falta para eso. Pero bueno, a lo que nos está en este caso, esto está pegado en los correos de Pokémon GO y es algo que es oficial en el sentido de que fue enviado dentro de lo que se llama un newsletter o un boletín de noticias de Pokémon GO. Y al fondo dice, última noticias, entrenadores, el día, iniciando el 10 de abril vamos a estar teniendo un evento especial en celebración en honor a la región de Kanto en Pokémon GO. Mantén tus ojos en los medios especiales y sitio web para más detalles. Reitero, Draco fue el que me lo enseñó esto inicialmente y lo vi a partir de ahí. Sí que fui a Raid y lo encontré en otros cuantos lugares, así que sí que es cierto, vendrá un evento el día 10 de abril o por lo menos así lo parece en el momento que estoy haciendo este video. Claramente todo siempre es, hasta que no se anuncie oficialmente, no me gusta decir que sea oficial, pero ustedes entienden el asunto. Él particularmente, Draco menciona la liberación de regionales para este evento. Yo sí veo una cosa, veo una cosa número uno, misiones de Mew. Pueden haber muchos fantasmas y muchos Magikers saliendo dentro de esto, muchos Ditos saliendo dentro de esto y ayudar a la misión de Mew. Ok, eso es algo que yo creo que casi que hasta lógico podríamos ver, cool, cool, cool. ¿Qué más? ¿Algún Shiny especial? Puede ser, puede ser, efectivamente podríamos ver algún Shiny. ¿Quién? No tengo idea, pero sí que podríamos ver algún Shiny. Dudo que algún inicial, francamente, si le estoy súper, súper honesto. Y ya que es una celebración de canto el día 10 de abril, tal vez algún legendario, si me preguntan, incursiones, algo así. No sé yo, tal vez algo, no sé yo, no sé yo. La verdad es que no se saben los detalles. Lo que sí que creo que va a hacer es spawns especiales de canto en mayor cantidad o solamente de canto. Los regionales, yo personalmente no lo veo. Obviamente me encantaría, con todo el amor del mundo, me encantaría poder ver a trapar a cualquiera de las regionales que no tengo o a todos. Pero no lo creo. Reitero, espero estar súper equivocado sobre esto. Y lo otro es, ah, lo otro es eclosiones o huevos de canto. Porque recuerden que el día 15, para el que en ese momento asumiré, el evento todavía estará, el del 10 al 15 todavía estará el evento. Vamos a tener el evento de Marrib, o digas el día de la comunidad de Marrib. En el que vamos a tener un cuarto de distancia para eclosionar los huevos. ¿Qué tal si hay posibilidades muy buenas, de muy buenas cosas, de huevos especiales que están saliendo en ese momento solamente de canto? Ok. Lo puedo ver, ¿verdad? Tiene algo de sentido. Así que, como que las cosas se alinean un poco. Díganme ustedes en los comentarios, ¿qué creen? Porque en este momento no se sabe más que eso, de que hay un evento de canto el 10 de abril, o es lo que se cree que se sabe en ese momento. Así que hay que ver que se confirme oficialmente y que se confirmen los detalles, además. Draco dice que mañana, no sé si mañana necesariamente vayamos a tener detalles, pero hay que ver, hay que ver. Pónganlo en los comentarios, ¿qué creen ustedes que va a suceder en este evento? De hecho, por eso hice este video, porque quiero que ustedes mismos también pongan sus pensamientos antes de que anuncien nada, para cuando lo anuncien, o si es que lo anuncien, tengamos esa comparación del antes y después. Así que, bueno, pónganlo en los comentarios. No me importa con más. Mañana, el próximo, con más Pokémon GO. Y recuerden, al final de este video, tienen los links de los tres videos para poder hacer tap directo e irse al podcast con su Agron, la noticia de Ánfaros con su Pulso Dragón, y el Latios contra Latias. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.